¡Suscríbete! www.radiosurestemadrid.com Desde su teléfono móvil, desde su tablet, desde su portátil www.radiosurestemadrid.com Aquí en los medios días, medios días en la onda En la sintonía de Onda Cero y Radiosurestemadrid.com Permítanme que en este instante abramos nuestro apartado dedicado al turismo Nuestro apartado dedicado a ofrecerles en bandeja destinos completamente diferentes Destinos anticrisis, destinos maravillosos En este verano del 2016 Permítanme que en este instante hagamos parada exactamente en el puerto de Mazarrón En Mazarrón, en Murcia Porque tenemos un hotel precioso, tenemos un hotel ideal, tenemos un hotel magnífico Que se llama Hotel Playa Grande en primerísima línea de playa Un precioso hotel de 3 estrellas Y 50 habitaciones, un hotel familiar magnífico para usted Y también apartamentos, apartamentos en primera y en segunda línea de playa En el puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murcia Permítanme que en este instante, en nuestra sección turística, en nuestra sección viajera de medios días En la sintonía de Onda Acero y Radiosurestemadrid.com Permítanme que en este instante nos vayamos directamente hasta el puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murcia Permítanme que conectemos con las entrañas de Hotel Playa Grande en primerísima línea de playa Y déjenme que les presente a su responsable, que es Natividad Meseguer Querida Natividad, ¿cómo está usted, Natividad? Buenos días a todos Buenos días Pues usted sabe que yo me doy la vuelta Sí Y estoy viendo el mar, pues que sea unos 20 metros mío ¿Y cómo está el mar en este instante? ¿Sabe usted cómo está el mar? ¿Cómo está el mar? Como un plato ¿Cómo un plato? Como un plato ¿El mar está como un plato? Como un plato ¿Y qué color tiene hoy el mar? No empecemos, ¿eh? No, no, no Azul Mediterráneo Azul Mediterráneo Azul Mediterráneo Azul Amarillento, no Pues no Azul Perla, tampoco Como yo saqué la mano por aquí por el teléfono No, 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 no O sea, lo que es el azul de toda la vida No, el azul Mediterráneo El azul inconfundible El azul del mar de Mazarrón, que es inconfundible Inconfundible Una pregunta, Natividad ¿Ayer a qué temperatura? O sea, llegamos O sea, ayer no me hablé O sea, ayer fue terrible O sea, todo el día es menos mal que la noche Se porta bien Pero ayer estuvimos casi a 40 grados aquí Una cosa, ayer fue un día Un día impresionante El mar, como le digo, que es verdad Sí, como un plato Como un plato desde la mañana hasta la noche Y la noche, y la mañana, y la noche Con las olitas justas que tienen Ni una olita, ni una olita Ni pequeña, ni grande, ni de nada Bueno, ayer fue un día Un día de verano Que la gente lo disfrutó, ¿eh? Claro, claro, claro En las playas, bañas Los chiringuititos al lado Tus ferdecitas Los espetos también Los espetitos Los espetitos Los pulpitos El pulpo buenísimo El pulpo Bueno, ayer la gente lo disfrutó Eso es verdad ¿Cuánto tiempo ya, por curiosidad Hace que no llueve En el puerto de Mazarrano? Por lo menos tres años Que aquí no ha caído Ni una gota de agua ¿Y algún día nublado? Sí que... Pues muy poquito Se puede encontrar con las manos Con los... Mire, el otro día Amaneció nublado Pero un nublado Que se ve como goria Que no es nublado Y dice una señora Pues no sé qué hacer Si no, digo Si usted se quiere ir Pero porque ve usted Eso de aquí a cinco minutos Está el sol fuera Efectivamente A los cinco minutos ¡Bah! Ya estaba todo despejado Aquí no había una... Un nulo Ni nada De nada Pero es que otros años Algún año Pues cuando no llueve así Pues de vez en cuando Que es un chaparroncillo Que es barro Que más barro que no caiga Desde luego Pero es que este año Y el pasado Ni eso Ni eso O sea que el puerto de Mazarrón En Mazarrón en Murcia Es un destino turístico Ideal Para todos nuestros Pero asegurado Sí, sí, asegurado Aseguradísimo Aseguradísimo Exactamente Y los amigos oyentes Se preguntarán ¿Cómo ir Desde la comunidad de Madrid Directamente hasta La puerta de Hotel Playa Grande En el puerto de Mazarrón En Mazarrón en Murcia? Buena pregunta Mire, sale de la comunidad de Madrid Y se va a metir Cuando va llegando A la comunidad de Murcia Busca la autovía De Andalucía Pasa, pasa No lo cruza Pasa por un pueblecito Que se llama La Mada de Murcia Ahí mismo está La factoría del Pozo A kilómetro y medio La salida a Mazarrón Y ya no se tiene que preocupar Y llega ya directamente Al hotel Llega a la puerta Del Playa Grande Y apartamento estricto A los dos sitios Porque están en la misma avenida Un precioso hotel Amigos oyentes De tres estrellas Y cincuenta habitaciones Un hotel familiar Maravilloso En primerísima línea de playa Un hotel que imagino Que ahora ya en temporada alta Está al cien por ciento Al cien por ciento De ocupación A tope Está todo lleno Todo, todo, todo Vamos El verano es que Un buen verano Un buen verano Los amigos oyentes Que quieran disfrutar Del ambiente De las gentes De las costumbres Del clima Del puerto de Mazarrón En Mazarrón En Murcia Los amigos oyentes Que quieran disfrutar De esta zona de España Tan preciosa Y tan agraciada Ahora en vacaciones Bueno, ahora en vacaciones De verano Y los 365 días del año No se quedan ustedes Sin alojamiento Aunque tengamos Uno de los mejores hoteles De España Que es Hotel Playa Grande En el puerto de Mazarrón En Mazarrón En Murcia Aunque lo tengamos Al cien por cien de ocupación Grupo La Meseguera Que es el grupo Que lleva estos hoteles Junto con los restaurantes Y los apartamentos Grupo La Meseguera Se compromete A ofrecerles Un apartamento O un alojamiento Dísimo para usted Querido oyente Porque aunque esté lleno El hotel Tenemos alojamientos Todavía Y en temporada alta Para dar y tomar O no Natividad Tenemos Lo que haga falta El cliente Que venga a Mazarrón No se puede ir Sin alojamiento ¿Cómo es el hotel? ¿Cómo es este El hotel El hotel Es un hotel Familia Es pequeño Tiene 50 habitaciones Está dotado De todo lo que hace falta Para pasar un buen verano Como aire acondicionado La piscina El mar Anda Anda 10 pasitos Y ya estás En el mar Que tiene una ubicación Fabulosa De esa Ya que Es un privilegio Bueno que Y luego Es un hotel familiar Pues bueno Aquí no hay Ufé Aquí dos son camareros Aquí es comida Mediterránea De la que conocemos Todos los españoles Y bueno Cuando la gente se va Pues dice La primera Los que vienen de nuevo La primera vez Que pasan unas vacaciones Fantásticas Y estos han sido vacaciones Y ese es nuestro prestigio Y ese es nuestro orgullo De todas formas Amigos oyentes Ustedes pueden ver Este hotel Y los apartamentos Porque el hotel Tenemos la sensación De que No se va a quedar libre Hasta por lo menos octubre Pero los apartamentos En primerísima línea de playa Y en segunda línea de playa Los tiene usted Ahí Para usted Véalos a través de La página web www.grupolameseguera.com www.grupolameseguera.com Usted pincha en apartamentos Hace un doble clic En apartamentos Y ve usted Los apartamentos Nati Muchísimos otros apartamentos En primera línea Y en segunda línea de playa En el puerto de Mazarrón En Mazarrón en Murcia Para disfrutar De un veranío en condición Un sol espléndido Un sol maravilloso Y una playa perfecta Que respeto El pulpito La cerveza helada Y restaurantes De también El grupo La Mesa Queda Para que usted disfrute De un buen comer De un buen cenar Y de un desayuno de lujo Además En Hotel Playa Grande Olvídese Que no existe el buffet No existe el buffet En Hotel Playa Grande El buffet Solamente existe Por la mañana Pero A la hora de comer Le atienden Como si se tratara De un restaurante En cualquier parte de España Que al fin y al cabo Es lo que es natividad Un restaurante Maravilloso y especial El restaurante del hotel Exacto Porque después tiene usted También otros tres restaurantes Más en la zona Pues sí Uno más aquí en la zona De Mazarrón Otro en Murcia En la alberca Que está a cinco kilómetros De la capital Y otro en la capital Que se llama La Barra de la Meseguera La Barra de la Meseguera Exacto Que nombre tan bonito ¿A que sí? Sí, sí, sí Y cuéntame usted De platos estrella Ahora en verano El turista ¿Qué es lo que más vive En Hotel Playa Grande O en los apartamentos Que ofrece el grupo La Meseguera? Ya sabe que Los españoles Nos gusta comer muy bien Y sabemos valorar La buena cocina Y cuando viene uno De vacaciones Pues quiere marisco Quiere paletillas Quiere buenas paellas Quiere buenas frutas Quiere buen vino Eso es lo que No hay platos estrella Hay muchos platos estrella Muchísimos platos estrella Apunte usted Apunte 968 15 57 15 Llame 968 15 57 15 Si todavía A estas alturas De la película Usted no tiene Un destino Elegido en este verano Del 2016 A tiempo está 968 15 57 15 968 15 57 15 Apartamentos en primera línea Y en segunda línea De playa En el puerto de Mazarrón En Mazarrón En Murcia 968 15 57 15 Vea los apartamentos O vea el hotel En www.grupolameseguera.com www.grupolameseguera.com O 968 15 57 15 Natividad Sé que tiene usted Muchísimo lío Estamos en temporada alta Y estas horas son Para tener lío Del bueno Y del bueno El mejor Así que le enviamos Un saludo muy cordial Y saludando a la familia Y yo Y yo Recibo ese saludo Con mucho agrado Los saludo a vosotros A todos Y les digo A los clientes Que aquí los esperamos Con mucho cariño Perfecto Muchísimas gracias Adiós Adiós querida Adiós Adiós con la mano Adiós 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 La familia Meseguera Amigos oyentes La familia maravillosa 968 15 57 15 O www.grupolameseguera.com www.grupolameseguera.com La familia La familia de la Meseguera 968 15 57 15 No se queda usted Ni por asomo Sin apartamento Sin alojamiento Un alojamiento Maravilloso y digno En el puerto de Mazarrón En Mazarrón En Murcia 968 15 57 15 O www.grupolameseguera.com Hasta aquí nuestro tiempo Turístico Hasta aquí nuestra sección Turística y veraniega Donde les recomendamos Destinos completamente diferentes Destinos de lujo Como lo que usted Se merece A través de la sintonía De Onda Cero Y radiosuristemadrid.com